Una opción inteligente de Noticias, el diario digital para Concagua, el país y el mundo. Este fin de semana recién pasado en el Parque Municipal de Putaendo, se realizó una importante actividad para los adultos mayores que consistió en realizar trabajos de gimnasia general, siendo el objetivo principal la inducción sobre el uso de las máquinas de ejercicios que tiene la municipalidad en diferentes puntos de la comuna. De esta manera, la comunidad se puede informar y saber el uso que se debe dar a estas máquinas de ejercicios y de esta forma aprovecharlas como corresponde. La idea es evitar algún tipo de lesión al utilizarla en mala forma. Este es un trabajo en el cual los adultos mayores pueden transmitir el cómo se deben usar en los sectores en el cual ellos viven. También se llevaron a cabo trabajos de entretención específicos, como baile, gimnasia y juegos. Esta actividad se realizó bajo el alero de un programa de los adultos mayores y auspiciado por la Ilustre Municipalidad de Putaendo y el Club Deportivo Talento Joven. Por otra parte, este fin de semana, a partir de las 14 horas, se realizará en el Estadio Municipal el Encuentro de Escuelas de Fútbol de las Provincias de San Felipe, en la cual se darán citas jóvenes de entre 7 a 12 años. Esta actividad es organizada por el Instituto Nacional de Deportes y auspiciado por la Ilustre Municipalidad de Putaendo. Un aplauso para ustedes, para la profesora Dania, excelente, a descansar ahora. Nuestro compromiso es la información objetiva. www.denoticias.cl www.denoticias.cl www.denoticias.cl